MÉXICO PERDIÓ CON VENEZUELA EN BARRANQUILLA, Y MAGOS 7 EL FUTURO LUCE OPACO PARA EL FÚTBOL MEXICANO. La selección SV21 de México que participa en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018 cayó 2-1 contra Venezuela en su debut en el torneo de fútbol de las Justinas. El duelo por el Grupo B resultó más que complicado para el combinado que dirige Marco Antonio Ruiz ante un rival que le causó problemas en todo momento. Desde los primeros instantes del encuentro Venezuela controló el partido y el balón, situación que dificultó al Tri, que tuvo poca imaginación y orden. Pese al dominio rival, México encontró algunos flasazos de buen fútbol para irse arriba en el marcador al 41, gracias a una pena máxima que cobró Eduardo Aguirre. La ventaja le dio poca tranquilidad a México, Venezuela en cambio subió la intensidad y empató al 49 con un tanto de Johandri Orozco. Y al 64, el venezolano Antonio Romero le dio la vuelta al marcador para el 2-1 definitivo. Me parece que no iniciamos bien y a pesar de tener la ventaja, Venezuela fue intenso, tuvo por momentos el dominio de la pelota y eso nos dificultó el accionar, comentó el Chima Ruiz al finalizar el partido. Hackers filtran fotos de Ronda Rusi completamente desnuda, 26 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres, 25 de julio de 2018 TV Azteca analiza dejar el negocio del fútbol por pérdidas millonarias 25 de julio de 2018 Las mejores 5 fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Emilio Azcárraga se reúne con el plantel del América El 25 de julio de 2018 Cómo eliminar los hongos de las uñas 18 de enero de 2018 Video, vamos, América, así le canta Marchesin a su bebé 25 de julio de 2018 ¿Qué es la uretritis y cómo se puede tratar? 23 de julio de 2018 Cristiano tendría a Messi de rival en Italia El Inter prepara una oferta 24 de julio de 2018 6 suplementos de espinaca para el beneficio de tu salud 24 de julio de 2018 Chicharito responde iracundo La crítica de un usuario en Twitter 26 de julio de 2018 Las mejores 4 vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Actriz porno Kiara Mía sería la clave para el éxito 25 de julio de 2018 18 4 consejos de moda para mujeres de talla grande Que, 23 de julio de 2018 El portero mexicano Memo Ochoa sería rival de Cristiano Ronaldo 24 de julio de 2018 20 de julio de 2018 20 de julio de 2019 20 de julio de 2018 K мы проведron Buy dobry 18